hola mis amigas de youtube bienvenidos a mi canal les saluda su amiga Lili el dia de hoy mis amigos les vengo con otro pequeño video espero que sea de su agrado ahora vamos a estar preparando unos huevos iba a preparar unos huevos y dije voy a compartirles este pequeño video a mis amigos y espero que les guste acompáñenme a ver el procedimiento de como vamos a preparar esta comida bien mis amigos acá tenemos todos los ingredientes que vamos a ocupar para preparar estos huevos esto es sencillo mis amigos pero quiero compartirlo con ustedes tengo ganas de comer unos huevitos así de esta manera los voy a preparar y pues quise compartir con ustedes la forma de como a mi me gusta prepararlos lo principal que vamos a ocupar son los huevos vamos a ocupar dos huevos un tomate un pedazo de cebolla unas ramitas de cilantro para darle sabor vamos a ocupar lo que es sal y consomé al gusto y un poquito de aceite para freir lo que es el huevo lo primero que vamos a hacer mis amigos vamos a aplicar lo que es la verdura que le vamos a estar agregando a nuestros huevos vamos a aplicar el tomate el cilantro y la cebolla bien ya que tenemos que hacer ya tenemos todo lo que le vamos a estar agregando el tomate la cebolla y el cilantro ahora vamos a proseguir con los huevos vamos a batirlos un poquito para hacer una torta de huevo y ahorita les voy a mostrar bien ya tenemos nuestro sartén donde vamos a hacer la torta de huevo voy a agregarle un poquito de aceite y voy a estar colocando los huevos para batirlos un poquito este es sencillo de prepararlo mis amigos no quiere gran ciencia y voy a agregarle un poquito de sal sal al gusto y vamos a batirlos un poquito bien ya los tenemos batidos ahora vamos a esperar que caliente muy bien nuestro aceite bien ya que está listo nuestro aceite vamos a agregar los huevos los huevos vamos a dejar que se cosa bien bien para darle la vuelta bien le vamos a estar dando la vuelta vamos a dejar que se cosa muy bien vamos a dejar que se cosa muy bien bien ya que se coció de ambos lados lo voy a estar retirando del sartén y lo vamos a colocar en un plato y voy a estar colocando la abertura la abertura vamos a dejar que se cojine muy bien vamos a dejar que se cojine muy bien el tomate, la cebolla y el cilantro vamos a dejar que el tomate suerte todo se cuba lo voy a dejar que se cojine muy bien y ya que se coció un poco el tomate miren cómo está ahora voy a estar agregando de nuevo el huevo pero yo lo partí así en pedazos este es sencillo de prepararlo este es sencillo de prepararlo mis amigos no quieren mucha ciencia a veces uno se aburre de comer el huevo de la misma forma y siempre hay que buscar maneras de cómo preparar esto es como un desayuno o a cualquier hora que a uno se le entoje un huevito lo puede preparar vamos a agregarle un poquitito de agua tantito nada más y le voy a estar agregando un poquito de consomé de pollo esto es al gusto si ustedes no quieren agregarle consomé de pollo eso es a gusto de ustedes voy a agregarle un poquito le da mucho sabor lo vamos a dejar tapadito un momentito y ya va a quedar listo nuestra comida vamos a dejar tapadito y ya después se los muestro miren amigos ya quedo listo miren así quedo miren que delicioso se ve pueden acompañarlo con frijolitos con queso, crema queda super super delicioso estos huevitos ya quedo ahorita se los voy a presentar en un platito bien amigos así es como presenté el platito miren miren ahí quedo esta deliciosa comida que preparamos los huevitos en torta con tomate miren que delicioso los acompañe con un chile en escabeche que hice que pronto les voy a estar compartiendo como preparo este delicioso escabeche miren y también con su queso y no pueden faltar las tortillas hechas a mano espero mis amigos que les haya gustado como preparamos estos huevitos es muy fácil de prepararlo miren muy delicioso espero que les haya gustado espero que les haya gustado bien amigos entonces vamos a probar acá en una tortilla este delicioso huevito que preparamos quedo muy rico mis amigos es sencillo de prepararlo porque a veces uno no hay ni como preparar los huevos y pues esta es una deliciosa opción provechito mis amigos a la hora que me vayan a estar viendo no se a que horas me vayan a estar viendo si en la mañana, en la tarde o en la noche provechito si me van a ver a la hora de sus sagrados alimentos vamos a probar riquísimo cafecito no puede faltar si oye el ruido ahí es que ahí esta mi cafetera estoy haciendo mas café jajaja miren no es leche es cremora a mi no me gusta la leche le agrego lo que es cremora delicioso mis amigos bien mis amigos con este video me despido espero que haya sido de su agrado los que por primera vez me estan viendo allí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales estoy en facebook en instagram como recetas y pasteles lily youtube también en la cajita de información van a estar los links por si gustan pasar también si gustan apoyarme en mi otro canal estoy como lily aventuras y mas en la cajita de información va a estar el link amigos en mi otro canal voy a estar subiendo un video que me enviaron de guatemala se me parte el corazon de ver ese video mis amigos y espero ustedes pasen a verlo no se como hay como hay personas que que olvidan a sus familiares que ya no los apoyan ya cuando uno ya esta grande de edad esta uno anciano ya no ya no es útil para la familia espero mis amigos pasen a ver ese video espero su apoyo muy grande se lo voy a agradecer de todo corazón mis amigos entonces con este video me despido que el señor me los bendiga y nos vemos en un proximo video bye